Educación, instrumento fundamental para el desarrollo social, Arturo Núñez, Villahermosa, Tabasco, a 25 de mayo de 2018. Al encabezar la ceremonia por el 42 aniversario del Colegio de Bachilleros de Tabasco, Copatab, el gobernador Arturo Núñez Jiménez sostuvo que en el estado se ha fortalecido este nivel educativo con instrumentos modernos que permiten a los alumnos acceder a una educación de calidad. Durante la celebración en el Teatro Esperanza Iris, el mandatario subrayó que la mejor inversión de una sociedad, para su propio beneficio, es la educación, instrumento fundamental para alcanzar un desarrollo social, equitativo y cultural. Señaló que es necesario que los estudiantes adquieran habilidades tecnológicas. Porque las telecomunicaciones se han desarrollado y se siguen desarrollando todos los días a una velocidad de vértigo. Entonces es impresionante el cambio científico y tecnológico que les está tocando vivir a su generación. Por eso quisimos que desde temprana edad tuvieran acceso a una tableta electrónica y que tuvieran contenidos educativos. Por eso hemos querido fortalecer con instrumentos modernos este nivel particular del sistema educativo mexicano. Acompañado del director de este subsistema, Emilio Digartuay Monteverde, el jefe del Ejecutivo entregó reconocimientos a trabajadores del COVATAC por 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, así como a directores por el ingreso y promoción de centros escolares en el padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Junto al secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, El gobernador Arturo Núñez también reconoció a ganadores de la semana COVAFES 2018, en la que participaron 2,175 alumnos en disciplinas académicas, culturales y deportivas, a quienes exhortó a mantener la confianza en sí mismos. Hoy constatamos que no hemos harado en el mar, que no es cierto que las nuevas generaciones sean apáticas, que no les interese el presente y el futuro de su país. Tan les interesa que están esforzándose todos los días, estudiando, aprobando sus asignaturas, desarrollando sus trabajos, cumpliendo su parte en la consolidación del sistema educativo. El mandatario valoró el papel de los docentes para desarrollar pensamiento crítico e impulsar la capacidad de innovación de los alumnos. Así también reconoció el apoyo de los padres de familia y sostuvo que en Tabasco ya se cumplió la meta nacional en cobertura en educación media nacional, adelantándose al ciclo escolar 2021, fecha prevista para alcanzarla. En tanto, el director del COVATAB, Emilio Digartua, señaló que el trabajo articulado de directivos, docentes, alumnos y padres de familia, ha permitido que en la institución se tengan resultados favorables desde su fundación. En tanto, la alumna Rubia Alejandra Ricoy García, del plantel 36 del municipio de Obelancán, quien fue nombrada directora del COVAFEST, sostuvo que para hacer frente a los retos, hoy los estudiantes están mejor preparados. En la ceremonia, a la que acudieron el encargado de despacho del CICOVATAB y los líderes del Sindicato Independiente Democrático y de trabajadores de apoyo a la educación del subsistema, se entregó un reconocimiento al gobernador Arturo Núñez por su compromiso al permanente apoyo a la educación media superior, en particular al COVATAB.